. Buenos días. Ya era hora, dormilón. Anoche me acosté muy cansado. Ambos nos acostamos muy cansados. ¿Usted está bien? ¿Me vas a seguir tratando con tanto formalismo? Después de lo de anoche. Ya. Es raro ¿no? Mucho. Creo que han sido uno de los mejores despertares de toda mi vida. Si no, el mejor. Y la mañana es buena porque la noche ha sido maravillosa. María está besándote todo el día. Ahora que ponerse a hacer otras cosas ¿no? Sí. Supongo que sí. ¿Sabes? No sé cómo se han disipado las nubes tan rápido. Hace unos días estaba en la peor etapa de mi vida. En un callejón sin salida. Y llegas tú y lo cambias todo. Sí, ese préstamo del banco te tenía muy angustiado. Sabes de sobra que no es eso. Mi corazón estaba parado, Catalina. Y tú lo has revivido. ¿Sientes lo mismo que yo? Desde luego. Y hacía tiempo que no dormía tan a pierna suelta. No sé si eso responde a mi pregunta pero... Si ha dormido bien, supongo que habrá estado agusto. Lo estoy. Mucho. Si fuera por mí, hubiese seguido la cama. Despierto. Sintiendo su cuerpo junto al mío. Habrá que recoger la cena. Antes de que venga alguien... Una sorpresa. Pero... Si no va a venir nadie. Todo el mundo sabe que no le gusta la visita. Pero al final siempre... Acaba viniendo alguien por sorpresa. Espero que alguna sorpresa sea agradable. ¿No? Sí. Yo me voy a poner a recoger. Que está todo desperdigado y manga por hombro. �. Je Simone. Hay tren. Por pantalla.